¿Qué tal amigos? Bueno, vamos con Jorge Javier Vázquez y este final de ciclo en el cual van a acabar estos 14 años y bueno, lo va a acabar de la peor forma posible, es decir, ya no se puede arrastrar más. Yo me quería que no se iba a arrastrar, que iba a morir con las botas puestas, pero se está arrastrando, se está arrastrando el pobre, ¿no? Se está arrastrando a la derecha mediática. En este caso, está peloteando a Antonio Montero, como sabéis, con tintes de derecha, más cercano a la derecha, a Marta López, bueno, como peloteando, no sé para qué, no sé si se cree que porque ahora se, no sé, peloté a compañeros de la derecha van a pensar que él es objetivo, es decir, o sea, lo hecho, hecho está, es la persona más de izquierda que hemos visto en la vida y no hay ningún problema, o sea, también soy yo de izquierda, pero la cuestión es ser un poquito más moderado, hay que saber escuchar a la otra parte, no en toda la izquierda lleva razón, hay cosas de la derecha que me gustan, cosas del centro que me gusta y cosas de la izquierda que me gusta. Lo que no se puede ser es extremista, a mi modo de entender la vida, ¿eh? Cada cual que vaya, que haga lo que le dé la gana, pero a mi modo de entender la vida, creo que no se puede ser extremista y sobre todo cuadriculado. No, 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 lo que yo diga, esto es lo que es, ¿no? Ahí no, Jorge Javier, cada uno tiene su pensamiento, cada uno tiene su circunstancia, el que es trabajador normalmente vota a cierto partido o a ciertos partidos, el que es un empresario o un autónomo, pues, vota a otros, en fin. Y hay quien no vota o decide votar en blanco, ¿no? Todo es respetable. Mi gente, Jorge Javier pelotea y piropea a Antonio Montero para seguir en Telecinco. Vamos a reventar el botoncito de las suscripciones, vamos a darle ese like importante para el canal y siempre recordaros también el canal secundario, porque es que, si no, hay que subirlo, hay que subirlo más todavía, más todavía. Vamos bien, a ver si alcanzamos ya los 28.000 y nos metemos ya en los 30, que ya es otra cifra, ya suena a cifra golosa, ¿vale? Bueno, Jorge Javier Vázquez pelotea y piropea a Antonio Montero para seguir en Telecinco. La razón, ¿eh? El presentador jugando a favor de obras se ha acercado tanto al paparazzi como a Marta López, ambos de ideología de derechas, con el fin de permanecer en la cadena haciendo gala de su sentido del humor. Encima, con su chispa, que él se cree que tiene chispa, ¿no? Desde que el pasado viernes anunciase su cancelación, Sálvame está regalando a la audiencia varios momentazos que ya quedarán para el recuerdo y para la historia, ¿no? Desde currículum y entrevistas en directo al traspaso del programa o incluso, como en el caso de este miércoles, dos santeras han acudido al plató para limpiar el espacio de malas energías tras los numerosos accidentes que han sufrido los colaboradores en los últimos meses. Bueno, algunos de ellos sí se podían haber evitado, es decir, lo de el más extrafalario, así que recuerdo, es decir, la caída de Belén Esteban y por contra meses de baja, rotura de... O sea, yo dije, madre mía, pero dos señoras ahí que no están acostumbradas a hacer deporte. Dicho por ellas, no, es porque sean señoras que no están acostumbradas a hacer deporte. Una por el que es mayor, no recuerdo quién era ahora mismo, la verdad. Lidia Lozano creo que era, ¿no? Y la otra que era Belén Esteban, que estaba con el tema del azúcar, no hace deporte. Y digo, ahí subía un palo como si fuera superviviente y tal y cual. Digo, uff, qué mal asunto. Cuando se cayó, no me extrañó. No me extrañó, encima bromea, broma sin saber el alcance de la rotura. En fin. Y ya luego también recuerdo aquí con Matamoros, con unas plataformas se llaman, ¿no? De drag queen, vestido en el media fest. En fin, entiendo que un hombre que se duerme estando trabajando, sentado, imaginarse de pie con unas plataformas de un metro, ¿no? Que ya de por sí él es alto y encima bailando, 65 años, en fin. Yo creo que se juntaba un poco todo para que se cayera por unas escaleras con pocas luces, ¿no? Pocas luces las que había allí y los que idearon eso. ¿Va? ¿Me explico? Sí, ¿no? Sí. Bueno. Si bien es cierto que hace unas horas continuamos, veíamos a Javier Vázquez colocando el cartel de ese traspasa, haciéndole una clara alusión a la derecha en cuanto a ideología, este miércoles se ha vuelto a demostrar su sentido del humor y sabiendo que la nueva directiva toma un nuevo horizonte ideológico contrario al suyo, ya conocido por todos. Ha querido jugar a favor de obra acercándose a colaboradores como Antonio Montero, Marta López, cuya tendencia política es clara y confesada por ellos mismos. Pero bueno, yo creo que aquí se está confundiendo, ¿eh? Creo que aquí se está confundiendo Jorge Javier y se está confundiendo todo el mundo. No es que ahora Telecinco vaya a ser de derecha ni nada de eso. Yo no sé de dónde está saliendo esto. Simplemente es que va a haber objetividad en los programas, ni más ni menos. Que Antonio Montero va a hablar y va a comentar ahora con más tranquilidad. Si estuviera Jesús Manuel Ruiz, que también es muy político, o sea, que le gusta mucho la política y veo que en sus historias de Instagram defiende mucho a la derecha, lo haría con más tranquilidad, como no se ha podido hacer antes. Y ahora sí lo puede hacer. Si estuviese contratado, por ejemplo, en el programa este de Sandra Varneda, Jesús Manuel Ruiz, pues con más tranquilidad podría comentar, con libertad podría comentar, ¿vale? Pero no entiendo lo de Jorge Javier, es decir, ahora no entiendo este chaquetazo, ¿no? Un chaquetazo que viene tarde y mal, ¿no? Antonio, te doy el turno cuando quieras. Yo a partir de ahora te invito a tomar algo o lo que necesite. Desliza mientras Lea Brasa y el resto de colaboradores no pueden contener la risa. Y con Marta Lope lo mismo. Sé que te lo hemos hecho pasar muy mal en el programa, Marta. Lo cierto es que desde que se conoció el fin del programa, todos y cada uno de ellos han intentado hacer una fiesta de una triste realidad para todos ellos y que ya no tiene vuelta atrás ninguna. Se decía en un principio que la última emisión del programa tendría lugar el 16 de junio, pero finalmente coincidiendo con el segundo aniversario de la muerte de Emilio Chimere, sea el 23 de junio, cuando, salvándome, se despida de los espectadores. O sea, que encima se alarga, se alarga, madre mía, mi gente, se alarga. Bueno, mi gente, pues esto es lo que hay. Me gustaría que deje así vuestro comentario. Yo creo que, por mucho que pelotee Jorge Javier, sinceramente, creo que por mucho que pelotee, ya... No, yo creo que era una broma. Yo es que no lo he visto, pero por lo que he leído, a ver, por lo que he leído, me da la sensación de que era un poco coña. Ya se lo está tomando con humor. Está muriendo con la gota puesta, evidentemente. No, no, no veo peloteo. No veo peloteo real, pero bueno. Entiendo que es un poco en plan de sorna, que ahora te invito, ahora me caes bien. También, digamos, como que te hemos tenido ninguneado y callado y apartado, ¿no? Lo llamaban muy poco, las pocas veces que lo llamaban ahí, como el hombre que no sabía qué decir, como alguien le levantara la voz, él como que se achicaba, y ahora como que, bueno, Antonio Montero, porque saben que es uno de los pocos que se pueden salvar, pero es que lo saben a ciencia cierta. Es que es uno de los pocos que, para mí, sin lugar a dudas, no me importaría verlo ni en fiestas, ni con Ana Rosa, ni en ningún sitio, porque es que, de verdad, ha sido un hombre intachable a la hora de comentar. O sea, nunca lo he visto ponerse de pie, gritar, no sé qué. No, mirárselo de Carlota Corredera. Yo súper respetuoso, no, 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 sin problema. El que se tiene que ir soy yo, tú eres la presentadora. Y todo, y encima cuando él no tenía la culpa. O sea, más respetuoso no se pudo ser, no pudo ser. Entonces, lo que os digo, mi gente, yo creo que ya están como intentando reírse de ellos mismos ya para terminar, a ver quién se ríe más del que está al lado y de ellos mismos también un poquito y ya están intentando terminar de esta manera, ¿no? Pero lo más curioso es que nos acabamos de enterar que va a acabar más tarde, ¿no? Es decir, pues bueno, por un lado, por un lado, bueno, ya varios días más, varios días menos, nos cambia un poco la cosa, sinceramente. Pero bueno, no sé qué van a hacer con el tema de Mila Chimene. Iban a hacer una película, no la emitieron y ahora dicen que coincidiendo con el fallecimiento de Mila Chimene y lo van a alargar. No lo entiendo muy bien, pero bueno, mi gente, hasta aquí el vídeo. Me gustaría que dejaseis vuestro comentario. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!